Hola, es Fan Friday, yo sé que ustedes lo saben, pero es Fan Friday Hoy por la mañana leí un mensaje que decía que era como una recomendación La persona me recomendaba que hablara más del tema y menos de mensajes sobre videos anteriores Ese comentario lo hicieron en un Fan Friday Lo que pasa es que ese es el punto de los Fan Friday, pero nada, cositas que pasan Anyway, la cuestión es que hoy, para las personas que están viendo esto por primera vez Esto es Fan Friday, se trata de celebrar, subrayar, ponerles un highlighter a los comentarios de videos pasados Esto pasa todos los viernes, ok? Bueno, ya quedó aclarado, vamos a empezar Vamos a empezar con José Luis Rodríguez, estoy asumiendo que su segundo nombre es Luis Para mí es Luis, José Luis Rodríguez, hola José José me escribe en el video del unboxing de las cositas que me regaló Luma El fan unboxing, que quedó espectacular, recibió un montón de comentarios Entre ellos, Luma tiene mucho amor de parte de mucha gente Mucha gente quiere ser pana de Luma, asumo que por nada de interés No para que Luma le envíe una caja llena de cosas brutales, yo me imagino que no Es un interés genuino con la amistad de Luma Y recibió también mucho odio porque ustedes, la mayoría de ustedes son unos sádicos Que les encanta verme pasar trabajo Y están odiando a Luma porque me regaló una tijera y me regaló un abridor de cajas Y ustedes saben que no tienen, incluso Luma en uno de los comentarios hasta se rindió Y me dijo, pam, no te sientas obligada a usar el abridor de cajas, lo voy a usar Total, ustedes se lo van a disfrutar como quieran Porque ustedes saben que yo no soy diestra y lo voy a usar mal Así que, no pierdan la esperanza de una destrucción mía Pero el punto es, que todos esos regalitos de Luma Fueron un belated birthday gift José me pregunta, ah, tú cumples en febrero, ¿cuándo en febrero? José, tienes que darle para atrás al canal Hay un video completo sobre mi cumpleaños Porque yo cumplo el 29 de febrero Que es cada cuatro años Y es bastante interesante cumplir un día como ese Antes de que ustedes, antes de que yo lea un mensaje al respecto Mis uñas hoy están hechas un desastre Porque justo antes de grabar este video Paré en un lugar de esos que venden muchos en martes Y miren lo que pasó En el video del cooket, del último cooket Que fue el del relleno de las barquillitas Que tiene muchos mensajes y bien nítidos Yo espero que ustedes este fin de semana Cuando les den la gana, pero este fin de semana Tienen oportunidad para hacer esa recetita Súper fácil y no se van a arrepentir Yo quiero ver videos de ustedes Haciéndolas, videos de ustedes comiéndoselas Quiero fotos, quiero todo Soy stalker de ustedes Bueno, pues en ese video Luillo Soto me dice una confusión genuina Luillo me dice Pamela, ando confundido En una parte del cooket Tú dices que echas un poco de salsa de tomate Pero luego dices que sea generoso con la salsa No entiendo Ando confundida No sé si salir para afuera o entrar para adentro Luillo, tú tienes toda la razón Mi instrucción fue la más ambigua Y anormal del mundo La instrucción real Es que seas generoso con la salsa de tomate La situación fue que yo originalmente No fui generosa con la salsa Le eché muy poquito Y después si ustedes se fijan En el video le eché un poquito más O sea, en otras palabras Ni siquiera yo misma seguí mis instrucciones Pero Repito Son cositas que pasan Creo que eso va a ser el pie forzado del fan friday de hoy Sea generoso Arelis Acevedo Arelis Acevedo comenta en un video de hace mucho tiempo Que fue en el de Que yo me estaba cuestionando Si realmente a mí me gustaba janguear o no Y Arelis me dice Coño Pam Tú no jangueas por vaga Ajá Exacto Arelis Exacto Arelis Tú resumiste Un video de 10 minutos En dos palabras Por vaga That's it Incluso yo creo que esa es la respuesta A un montón de interrogantes de mi vida Por vaga No creo que haya más nada que hablar al respecto Hace tiempo no leía un mensaje de estos Jane García Jane García es este De estos mensajes de odio Odio y amor Ella me dice Hola Pam Soy super fan Gracias por eso Al principio te odiaba Y veía tus videos Así como tuve decisiones Pero wow Ahora me los disfruto Y los comparto con mi hijo Éxitos y bendiciones Mano Jane Gracias Y gracias por tu odio Y gracias por tu amor Porque si no hubiese existido el odio No hubiese existido el cariño Ahora Este y saludos al nene Y Lo importante de esto es Que yo Fui el decisiones de alguien Piénselo Eso le huele a la cabeza a cualquiera Entonces esta persona La voy a mencionar por segunda vez En el Fan Friday Y no se molesten conmigo Por mencionar a alguien dos veces Porque si hace buenos comentarios Pues hace buenos comentarios Y estamos hablando de Dina Soto Dina me dice Que tengo que hacer un giveaway De mi cuchara Pero la realidad Es que Hay un montón de gente Que me ha comentado De la cuchara Incluso hay personas Que me dicen que esta brutal Hay otras personas Que me dicen Que pensaban Que yo era de otro país Por esa cuchara Pues fíjate Y yo toda la vida Pensando que era una cuchara Muy corriente Mucha gente me pregunta Que donde la compré Pues la compré En ese sitio Donde venden cosas De cama De baño Y más allá Rosa Santiago Rosa me escribió un comentario Que me extraño mucho Que fuera el único comentario Que leía al respecto Porque pensé Que iba a haber muchos más En el cooker Del relleno de las barquillas Y es que Ella espera Que en el próximo unboxing Yo saque Unas ollas nuevas Unas ollas Marta Stewart Nueva Yo Pensé que Muchas más personas Me iban a criticar La ollita Tu agua allá Ustedes saben Que yo trato De ser lo más real Con ustedes posible Esa era la olla Que había Tanto agua allá Este Las otras estaban Un poco peor Por eso fue que Decidí usar esa Este Así que Nada Pude haber ido A comprar una Una ollita nueva Para que el video Quedara súper lindo Así Tipo Tastes made Y toda la cosa Pero no Pa' qué Si ustedes me conocen ya Real hasta la muerte Oíte bebé Zully Zully Convirtió Mi video De De ese mismo De relleno De las barquillas En un meme De con la estadidad Y sin la estadidad Ella dice Que sin la estadidad Yo hacía recetas En microondas Y ahora Que ganó la estadidad De agua en hornilla No ganó en vano Zully No ganó en vano Entonces Alejandra Paola Me dice Que hay una página De internet Que tú consigues Que tú le envías Un número Y te sale un monito Que se llama Bongo Es que se llama Déjame ver Sí, bongo Este Y te sale ese monito Y te dice Algo de tu futuro Que estaría nítido Probarlo para el canal Lo busqué Lo busqué Gracias a tu comment Este Y sí Está súper cool Tú le envías Un mensaje de texto Con tu nombre Y te dice algo Y chévere de tu vida Ok Está cool Pero Vale 250 Por mensaje de texto Así que no va a pasar Si usted quiere chequearlo Pues hágalo usted Gásterlo Chao Aranda Sweet Aranda Sweet Comentó En ese mismo video Del relleno De las barquillas Ella vio ese video Tan pronto Yo lo subí A las 9 de la mañana Y después Se quedó mordida Porque entonces Quería desayunar Barquillas Déjame decirte Que lo puedes hacer Y tan reciente Como el sábado pasado Yo desayuné Barquillas rellenas Pero no de carne molida Hice el revoltillo De jamón y queso Y se lo metí Adentro de las barquillas La vida Hágalo Confíe Entonces Richard Hernández Y también Mara 2 Me hablan de las pantallas Que yo tenía Los otros días puestas Que eran de estrellitas Que les encantaron Que se sentían Súper distraídos Por las pantallas Hubo otra persona Que me preguntó Si yo estaba celebrando El 4 de julio Adelantado por las pantallas De estrellitas Anunció no pagado Me estaban preguntando Las pantallas son de H&M Costaron como 7 pesos Fue una edición especial Que ellos sacaron Para Coachella O Coachella O como se llame El festival de música Anyway A fin de cuenta El punto es que Me encantan las estrellas No me haría Un tatuaje de estrellas Jamás en la vida Sé que hay un montón De gente que lo tiene Y esa es la razón Por la que no me haría Un tatuaje de estrellas En la vida Pero todo en forma de estrellas Me encanta Así que Nada Yo lo digo por si acaso Ustedes se ponen así Como que me quieren regalar cosas Me gustan mucho las estrellitas Carlos Sebastián Necrotic Goth Carlos me dices algo En el video De las fiebres Y es que Ahora mismo Estás enfiebrado Con los fidget spinners Que esas son las cosas Esas que dan vuelta Ok Al principio Cuando los vi Pensé que era la cosa Más estúpida del mundo Incluso Esos son bearing De esos de patines De patineta O sea Bueno Anyway La cuestión La cuestión es Que Pensé que era la cosa Más estúpida del mundo Súper inservible Y todo Blah 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 Pero Confieso Que me he visto Así Vi unos en 5 pesos Los otros días Y estuve así De comprarlo Pero no he caído No he caído todavía Todavía No estoy diciendo De ese spinner No voy a beber Entonces Luma Nuestra amiga Luma Que me envió Todos los regalitos nítidos En su unboxing En el unboxing De las cositas Que ella me Me regaló Me cuestiona Porque yo dije Que el Baby Groot No tenía batería Y que por eso No lo podía poner a bailar Me dice Yo le puse baterías nuevas Si Si Luma Lo sé Pero me di cuenta Después que desnudé Y le saqué Todas las baterías A los controles Que tenía en la casa Este Justo Cuando hice eso Y abrí Todo el El tornillo Y toda la cosa Abrí el muñeco Y si Tenía baterías Yo lo único Que tenía que hacer Era apretarle la manita Pero pues Cositas que pasan Demo Demo me dice Queremos más live No sé si alguien más Lo ha pedido Si lo habían pedido Pero lo puse en plural Voy a empezar este tren Queremos más videos En vivo El pueblo Pide a Pam Vamos a hacer algo Ok Les cuento Me encantó hacer el live Al principio Estaba un poquito nerviosa Porque Y sé que me van a decir Ay que charra Porque tú estabas acostumbrada A hacer cosas en vivo Blah 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 Sí yo sé Pero qué sé yo No sé Estupidez es mía Este Pero nada Quedó bien Y aprovechando eso Quiero agradecerles Porque todas las personas Que ganaron los boletos Para ir a la premier De Transformers The last night Fueron Este Y para mí Eso es bien nice Eso es bien importante Vieron que yo me entero Si van o no van a las cosas Tengo gente en todos lados Mira Estoy viendo La cosa es que gracias Gracias por ir Este Espero que se la hayan disfrutado Muchas personas Este Muchos de los ganadores Me enviaron fotos Así que Bueno Super nice Super cool Voy a tratar de conseguirle Todos los regalos que yo pueda Todas las cositas gratis Que pueda Todos los giveaway Que pueda Para ustedes Porque en verdad Me encanta Me encanta que estén contentos Con el canal Me encanta que se suscriban Me encanta Que somos una Somos como un community Bien nice Y eso Eso me agrada O sea La gente que está En YouTube En el canal Yo sé Que hay otra Que de las personas Que están en el canal Yo sé que hay un montón Sote Que me siguen En las demás redes Pero La concentración De personas Que hay aquí Es como Es como La gente más cool De cada red Nada Vamos hasta el cielo